Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Como cada semana estamos aquí ingresando a sus hogares para brindarles las herramientas y la información necesaria para que ustedes en caso de necesidad las puedan utilizar. Comenzamos la edición del día de hoy con la doctora Natalia Miranda, quien nos habla sobre la diabetes tipo 2 y sus factores de riesgo. La diabetes tipo 2 es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país. Más del 8% de las personas en nuestro país viven con diabetes y pensemos que además hay un porcentaje igual de personas que no conocen tener la enfermedad. Por lo tanto resulta fundamental pensar cada uno en nuestras casas si podemos llegar a tener diabetes o no. Fundamentalmente teniendo en cuenta que la diabetes tipo 2 es asintomática en la enorme mayoría de los casos y que su diagnóstico es un hallazgo de laboratorio en un chequeo de rutina. Pensemos entonces en cuáles son los factores de riesgo. Primero y principal nuestra genética. Sin duda tener antecedentes familiares de diabetes en nuestros padres, hermanos, abuelos nos incrementa mucho el riesgo de padecer diabetes. Sin embargo no nos condena a que la diabetes aparezca en nuestra vida. Podemos dormir esa genética controlando el resto de los factores de riesgo. ¿Cuáles son el resto? El primero y principal sobrepeso y obesidad. Tenemos una prevalencia de más del 60% de personas con sobrepeso y obesidad en nuestro país. Así que es fundamental conocer nuestro estado nutricional y por supuesto abogar por estar en normo peso. Y si estamos en sobrepeso y obesidad consultar precozmente a un médico para que nos logre acondicionar físicamente para reducir este riesgo. Otro factor de riesgo fundamental tener hipertensión, tener dislipemia, haber tenido un embarazo y tener diabetes gestacional durante ese embarazo. Sin duda todos estos factores nos condicionan a estar más alertas y regularmente chequear nuestra glucosa para diagnosticar precozmente si aparecen alteraciones sobre la misma. ¿Qué otros factores de riesgo debemos tener en cuenta? Ni que hablar el sedentarismo y la mala alimentación. Son factores que en conjunto con el equipo de salud como el nutricionista, deportólogo, debemos abogar siempre por trabajar de forma correcta y continua en el tiempo porque son estrategias demostradamente beneficiosas para reducir el riesgo de desarrollar diabetes 2 a través de los años.